Y la Dirección de Cultura de Soacha llevó a cabo un foro educativo para cineastas y productores del municipio que es parte de un plan maestro cuyo objeto es fortalecer el sector audiovisual. Con la participación de realizadores de cine comunitario se organizó la primera versión de este foro que no sólo capacitó a quienes generan productos audiovisuales, sino que convocó a niños y jóvenes. Nosotros el mensaje que queremos dar es que empiecen a soñar y que el cine y el audiovisual no es solamente generar un producto y chao, sino es generar toda una cadena de valor. Para incentivar el cine alternativo en las instituciones educativas públicas y privadas de Soacha se dispuso el Teatro Municipal Suba para la proyección de películas. Nosotros no nos podemos quedar quietos. Desde la semana pasada, los días viernes ya hemos estado haciendo funciones itinerantes. La alcaldía anunció un proyecto de corto plazo que crea la Cinemateca de Soacha con una programación local, nacional e internacional.